Ya sé, me pongo un poco loco con una llave Cuando entro en acción con tres no quieren ver Cómo late mi corazón al de creer Que pa' una sobredosis voy así si no es Me gusta el party, el cotorio, su vida es estrés Que me acompañe siempre una linda mujer A donde sea que voy ya me han de conocer Y en donde no van a acordarse bien Voy sedado bajo efecto del alcohol Un chisquirisqui me siento mejor Música de viento y un cumbión bien loco Un pelicazo y vámonos Música de viento 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 y un cumbión bien loco Música de viento y vámonos Música de viento y vámonos Música de viento y vámonos